¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles y como siempre, pues muy contenta, mi justiciero. Ahora sí con mucho calorcito. Ay, oiga, pero estoy que florezco. Esta temperatura así como que me hierro y todo, ¿no? Me da mucho placer y mucho gusto. ¿Qué tal, mujeres hermosas? ¿Cómo están? Espero que ustedes también se sientan así muy calurosas por todos lados. ¿O no? Sí, claro. ¿Y en Guadalajara cómo está el camita? Ah, no, no sé, voy hasta la semana que entra. ¿Pero sí le ha tocado en estos días atrás o le tocó el frío? No, la semana pasada que fui hasta, es que fue cuando entró la ola esta de frío durísima. Ajá. Entonces sí estaba haciendo frío. Pero ¿cómo? Y al llegar usted con toda esa energía que tiene de calor, ¿no? Permeó ese frío, ¿no? Claro. No, oiga, estoy tan acalorada que en la mañana salí muy temprano de mi casa y salí de botas y toda de negro y ahorita hasta la bota, por ahí anda la bota, ay, por ahí anda la bota tirada. Claro, pero no precisamente porque, este, hacía calor y primero frío y después calor. Lo que pasa es que seguro se encontró, digo, ¿no? Por eso empezaron las botas a volar. ¿No? No, mi justiciera, se equivoca, yo nada más chambeando y muy bien. Ay, sí, bueno, pues vamos a creerle. Oiga, no es cierto. Quiero darle la bienvenida, vamos a darle la bienvenida a dos de nuestros invitados que aparte ya son como. Son hermosos los dos. Sí, los amo. Una de ellas tienen unos ojos así. Vivero. Qué marco. Sí, cautivadores. Oigan, cautivadores. Bienvenidos. Janet, Bernardo, ¿cómo están? Gracias, ¿qué tal? Gracias, ¿qué tal? Gracias, bien. Bienvenida, Bernardo, bienvenida, Janet. Gracias por la invitación. En nuestra. En nuestra. Gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias. Disfruto mucho la compañía de ustedes. Nosotros también. Muchas gracias de ida y vuelta, ¿verdad? Muchas gracias por venir a nuestra cabina de damnificados porque déjenme decirles que, digo, mucha gente no sabe, pero, Radio TV desde el lamentable terremoto del diecinueve de septiembre, pues tuvimos que cambiarnos de locación y estamos en una cabina improvisada, pero bueno, bastante decente y los chicos la verdad es que le echaron muchísimas ganas porque en un mes así se la aventaron y bueno, ya llevamos desde septiembre, no desde octubre, ¿no? Desde octubre. Sí, este, transmitiendo desde aquí y bueno, pues muchas gracias por, porque todos nuestros este, lindísimos invitados siempre se acoplan a todo y por venir acá, digo, estamos muy cerquita de, de las instalaciones de Radio TV, pero bueno, todo esto viene al caso precisamente porque vamos a hablar del tema del diecinueve de septiembre. Correcto. ¿Qué nos traen, Bernardo? Una invitación, nosotros como artistas plásticos, digamos, bueno, ok, ya pasó lo del diecinueve de inmediato de ayudar con víveres, rescatar gente, todo este rollo. Pero obviamente todo este proceso es muy lento, ¿qué más podíamos hacer nosotros como artistas? Organizar un evento como artistas invitando a otros artistas para recaudar fondos y ayudar a una comunidad en específico que también fue afectada por el terremoto del diecinueve de septiembre. Claro, porque como les digo, imagínense si nosotros aún, no, digo, que no, que no fue nuestra vivienda, que fueron las instalaciones de Radio TV, aún estamos resintiendo, ¿no? Después de tantos meses, imagínense toda esta gente que se quedó sin nada. Ahora, por ejemplo, perdón, Mariana, todo lo que vayan ustedes a recaudar con esta exposición va a ser una actitud directamente de ustedes a ellos. No va a pasar por ningún este... Ningún gobierno. Estrato gubernamental, ¿verdad? Ninguna segunda ni tercera mano. Esto lo estamos manejando a través del Club Rotario Internacional. Claro. Ellos tienen ya proyectado todo lo que es la reconstrucción de 150 casas, posiblemente una escuela, que también quedó dañada. Ya tienen todo estructurado, ya hablaron con la gente, ya hicieron un censo, ya hicieron todo un estudio, ¿no? Porque tengo entendido, ajá, perdón que te interrumpa Bernardo, que precisamente se hizo como un gran estudio de distintos lugares, de distintas comunidades y se vio como de las más... es una de las más... Sí, Club Rotario Internacional hizo un estudio de acuerdo a los lugares que ellos ven directamente el Club Rotario aquí en México, las comunidades que a ellos les corresponden, perdón, y determinaron que bueno, esta comunidad que es Joquitzingo, está en el kilómetro 40 en la carretera hacia Toluca. Es que ha estado de México. Estado de México, así es. Este, que bueno, está muy dañada, se hizo el proyecto y nosotros con este evento es una noche de arte, sí, se llama el Arte Unido por México. Qué bonita. Estamos, ahorita llevamos cerca de 70, 80 pintores que ya se sumaron al proyecto, que van a exponer y un porcentaje de la venta se va directamente a la reconstrucción. ¿Quiénes están, Janet? ¿Qué artistas? Bueno, digo, no, algunos... En general, bueno, todos... Están, por supuesto, ustedes dos. Estamos nosotros dos, está Alejandro Barrios, Rebeca Moreno, este... La mayoría son pintores emergentes, se podrá decir. Ajá. ¿Hay escultura también? Escultura y fotografía también. ¡Ay, padrísimo! Escultura, fotografía y pintura. Y pintura, así es. Ok. Entonces, ahora sí que... ¿Qué días van a estar? Solamente es un día. Es un día de venta. El 15 de febrero. El 15 de febrero. Ajá. A las 8 de la noche. En el... Es la agrupación leonesa de México. Ajá. En Campos Elicios. Está aquí en Campos Elicios. Ajá. Esquina Francisco Petrarca, Espolanco. Ajá. Así es. Hay valet parking. Valet parking. Es muy importante. Muy importante. Este, canapés, vinito, música, este, mucho arte. O sea, hay arte para el alma, para la mente. Sí. Mucho arte. Para la vista. Allá estaremos. Y a muy buenos precios también. Sí. Tenemos que ir. Y a muy buenos precios. Entonces, vale la pena. Claro que vale la pena. ¿Y cómo deciden ustedes o cómo se encuentran con este, con el Club Rotario o con los invitan o cómo es este link o cómo es en esta sociedad? Janet es, porque todavía no ha dejado de ser, este, Janet es Rotaria. Ah, ya. Sí. Ahorita se dio como que su... Un break. Un break. Un break, sí. Como Rotaria. Pero bueno, ella pertenece al Club Rotario Santa Fe. Entonces, por eso la comunicación con ellos. Ya, así es. Entonces, ¿se nos ocurrió? ¿Siempre has estado con Rotario? No, no siempre. Bueno, tengo ya seis años más o menos de relaciones públicas. Ajá. Y entonces... Como hablo poco. Como hablo poco. Entonces, amigo, se nos ocurrió, le comento... Pero, ¿qué tal pinta? Ah. Habla poco, pero ¿qué tal el pincel? No, bueno. Todo lo que no habla, lo pinto. ¿Verdad? Es todo lo que dicen. Es todo lo que dicen, pero bueno. Este, el caso es que se nos ocurrió... Bueno, a mí en lo personal le comenté a Bernardo y le dije... Vamos a organizarlo. Vamos a invitar a todos los artistas que se sumen. Y, pues, estaría interesante, junto con ellos, con los Rotarios, pues, hacer esta labor. Claro, está mal cuernas. Y está padre, porque aparte de apoyar a los damnificados, pues, también a los artistas. Totalmente. O sea, queremos vender. Queremos vender obras. Sí nos ha pegado a nosotros como comunidad artística toda esta parte entre política, entre... Totalmente. ...crisis, que dicen que no hay crisis. No, por supuesto. En diciembre teníamos la gasolina de 16.60, ya subió más de un peso, porque no, nadie lo dice, nadie lo sabe, pero no había gasolina. Claro. Entonces, a nosotros... Sí, porque los medios de comunicación grandes, eso no lo informan. No, no lo informan. Tienen que ser los pequeños, en este caso. A nosotros, como comunidad artística, nos ha pegado, sí nos ha bajado la venta, porque finalmente vendes caprichos. Claro, así es. Gustos. Gustos. O sea, lo que menos, como artículo de primera necesidad, lo que menos necesitas es un cuadro. ¿Estás de acuerdo? Y hay muchas otras prioridades. Entonces, sí nos ha pegado un poquitito. Entonces, ¿por qué no darle oportunidad a toda la comunidad artística? Totalmente, claro. A los que se están sumando con nosotros, reactivar toda esta parte. Además, un lugar de exposición, ¿no? Porque a lo mejor muchos de ellos, como dices Janet, son... No tienen dónde. Son emergentes y no tienen dónde exponer. Entonces, de pronto, esta cobijada de la gente que tiene ya experiencia en esto, pues para ellos mostrar sus obras también es muy importante. Claro. No, y aparte, déjame comentar algo que es importante. El 30% de la venta, que es la que se va directo a la ayuda, pues no la está dando llave art. No, la estamos dando todos los artistas. Todos los artistas que están participando, pues están dando su granito de arena, ¿no? Está buenísimo. Para apoyar. Y otros patrocinadores que se nos han sumado al proyecto, digo, está obviamente Club Rotario, la agrupación leonesa, Truequemex, Truequemex, que siempre, Maite Barra siempre está con nosotros, la naval, que es... El vino. La de los vinos. La de los vinos. Ultramarinos. Ajá. Exacto, el Club Rotario. ¡Qué bien sabemos! Está mezcal, uno de Oaxaca, que también va a haber este mezcalito. ¡Ay, lo van a tener seguros! Muy bueno. Café también. Y el cafecito, ese es indispensable. Café Capreso. Café de cafetería, que también se nos sumó. Buenísimo. Entonces, todos ellos están haciendo... Perfecto, entonces, repetimos, es el jueves 15, 8 de la noche. Jueves 15 de febrero, 8 de la noche, agrupación leonesa de México, Campos Elisios 97, esquina Francisco Petrarca. Oigan, pues una manera de ayudar, apoyar, y aparte, pues, de llevarse un lindo cuadro, una buena fotografía, una escultura. Y pasar un rato a gusto también. Y pasar un rato. No, y una cosa importante, los que se quieran todavía sumar en los artistas, pintores, fotógrafos, Si alguien más se quiere sumar, todavía está abierto para que... ¿En dónde se pueden comunicar? Conmigo. Con Janette Cessin. Sí, conmigo, este, doy... ¿Tu teléfono, Janette? Sí, claro que sí, doy mis datos. Ajá, tú vas. Cuando estoy en Facebook, como Janette Cessin, este, en mi página web es www.yave.com, y mi celular es el 5511-4178-05. Ok, perfecto, entonces, ya saben, si se quieren unir, o si quieren ir, bueno, pues, aquí, este, se comunican con Janette. Todavía hay chance, y la, o la invitación queda abierta a todo el público, no tiene costo, obviamente, esto puede entrar cualquiera, que tenga ganas de ir... A comprar. A comprar un cuadro. A comprar un cuadro, a comprar un cuadro, open house, este, va a pasar una rica noche. Claro, además se van a conectar... Y aparte... Y ahí vamos a estar los cuatro. Y vamos a ayudar, aparte de todo. Me encanta. Ok. Sí. Pues, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, Janette. Y por ahí nos vamos a... ¿Qué es lo que estás pintando el plátano? Ah, todavía no, porque lo, mira, lo tengo que hacer así como que... A ver, es que, Janette, los temas de Janette son las frutas, mi justiciera, ya la justiciera... Pensé que la otra vez presentó un cuadro de... Faltaba el plátano. Oigan, por cierto, voy a subir, este, sí, luego en redes sociales, un cuadro que me regaló Janette. Ya lo subí algún día, pero lo voy a volver a subir, porque está súper lindo para la gente que no lo ha visto. Pero quedó pendiente un cuadro de plátanos. Ah, es de pronto. Bueno, vamos a un corte en lo que se ponen aquí de acuerdo, y regresamos súper rápido. Vale, gracias. Locas enamoradas. No, 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 no Gracias por ver el video.